Chile y Estados Unidos harán ejercicio militar en la frontera con Argentina, Bolivia y Perú. Se ejecutará en el año 2024 y 2025 en el norte de los vecinos países, en los límites con Argentina, Bolivia y Perú, donde se encuentran los yacimientos de litio más importantes del planeta. El Ejército de Chile y la US Army coordinan los adiestramientos militares South Freight South Vanguard para el año 2024-2025, donde participarán unidades de artillería y acorazadas. La información publicada por InfoDefensa da cuenta que la decisión tomada luego de la reunión mantenida por la cúpula militar de la 5ª División del Ejército de Chile y la US Army South a fines de septiembre. Como ya dije, se ejecutará en el año 2024 y 2025 en el norte de los vecinos países, en los límites con Argentina, Bolivia y Perú. Según las redes sociales de la 5ª División de Ejército, en la reunión integracional participaron representantes de Prefectura, de Tarapacá, de la Policía de Investigaciones, PDI, Carabineros, Dirección General de Aeronáutica Civil, Aduanas, Empresa Portuaria de Iquique y Centros Clínicos, donde se coordinaron los aspectos administrativos de South Freight 2024 y South Freight Vanguard 2025. Y de paso, se resolvieron inquietudes y aspectos relevantes que permiten el óptimo desarrollo del ejercicio militar en Chile. InfoDefensa también adelanta que South Freight 2024 será un entrenamiento de artillería, en el que participarán personal y unidades de ambos países. Y como parte de su organización, efectivo de artillería de Estados Unidos visitaron Chile en agosto, y observaron el ejercicio con fuego real que realizó el grupo de artillería número 15, Tywin, de la 1ª Brigada Corazada Coraceros, con sus lanzacohetes LAR-160 en Pampa Checa. En cuanto a South Freight Vanguard 2025, este ejercicio, originalmente una de las acciones programadas por el periodo 2020-2022 del Ministerio de Defensa Nacional de Chile, permitieron entrenar y coordinar fuerzas binacionales a Corazadas para enfrentar futuros despliegues en operaciones de paz. Una delegación de 7 integrantes de la US Army arribaron a Chile en mayo de este año, y recorrieron el cuartel general de la 5ª División en Iquique, y las instalaciones de la 2ª Brigada Corazada Cazadores en Pozo Alomante, para verificar en terreno la proyección del inédito ejercicio en conjunto para el año 2025. Recuerden que si les gustó el video se pueden suscribir y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video.